Te regalo mi sol, mi luz, mi playa, te comparto mi dicha y mi besa. Te doy la llave de mi casa y mi confianza, te cocino y te llevo a pasear. Te regalo la sal de mis historias, te comparto mi fuerza y mi debilidad. Te muestro al cielo que también llamamos gloria, te regalo mi voz, mi libertad. Solamente hay algo que yo me quedaría, es la imagen de un santo que me cuida. Noche día, te regalo mis fotos preferidas, te comparto mi humana convicción. Te llevo más allá del límite y mi vida, me convierto en tu amiga. Solo solamente hay algo que yo me quedaría, es la imagen de un santo que me cuida. Noche día! Gracias por ver el video.